libertad al amanecer escrita por rodolfo gonzález una producción de noticias colombia presentado por caja costarricense de seguro social instituto nacional de seguros y tienda monje en el capítulo anterior yo recibí el correo en nicaragua pero el correo que si venía de guatemala me contó todo dice que el 14 de septiembre se reunió la diputación de guatemala que son esos disparos hermanos oigan esos disparos nosotros mejor nos retiramos hacemos mejor rezando en nuestras iglesias que exponiendo el cuello ante la turba que no nos vean entrar juntos a heredia conozco un atajo alejandro es mejor que vos agarres por ese trillo yo me voy por acá no pienso dejarte sola no seas tontín no nos pueden ver juntos no me gusta tu plan es la única idea que se me ocurre préstame tu cuchillo no raquel tiene que haber otra forma no seas tonto dámelo mejor decir que te quedaste dormida o algo así no me creerían ayúdame a ensuciar el vestido y a romperlo vamos vamos apurate más barro alejandro el vestido tiene que estar más sucio y más roto dame el cuchillo así y ahora raquel que hiciste está sangrando tené apretá mi pañuelo porque hiciste eso es mejor que mis padres impacten así no harán tantas preguntas ponete mi pañuelo dios desde el principio era cartago fue una locura conocerte fue una locura con vos nada ha sido normal raquel yo yo te amo alejandro yo yo si esto no funciona el castigo y el encierro van a ser muy grandes así que te espero en mi ventana pronto pero vete ya es peligroso estar aquí juntos mucho tiempo me deben de estar buscando está bien me voy pero no sin un beso se están acercando corre corre te veré pronto mi amor raquel servando espere escuché algo por aquellos huitites debe ser un animal no 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 escuche bien servando se escucha como si alguien corriera papá auxilio es raquel raquel vaya usted con ella yo voy a ver que sonó por los huitites raquel 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 ¡Hija! ¡Hija! ¿Qué te pasó? ¡Hija! ¡Mijita! ¡Dios! ¡Está sangrando! ¿Quién te hizo esto? ¡¿Quién te hizo esto?! No recuerdo muy bien. Me desperté abajo por la quebrada muy confundida. No sé cuántas horas pasaron. Por la quebrada, pero si recorrimos ese lugar. ¡Nunca te vimos! No sé, papá. Me desperté por ahí. No sé exactamente dónde. Me metí entre unas ramas. No sé. Recuerdo haber salido a respirar. Y un animal me persiguió. Me resbalé. Caí. No recuerdo más. Papá, estoy asustada. Está bien, hija. Está bien. Ahora vamos a la casa. Tu mamá está muy angustiada. Creo que no es por aquí. Estoy oyendo otra vez muy cerca al río. Dios mío. Estoy perdido. ¡Ay, Dios! ¿Cómo estará Raquel? ¿Quién anda ahí? ¿Raquel? No, no. Seguro me pareció. ¡Ah! ¿Con qué es el mulatito de Arajuela? Al que Raquel le había robado la yegua. ¡Qué interesante! Libertad al amanecer. El monje se puede llevar miles de artículos con hasta 24 meses sin intereses. Y le damos un millón de colones si no le podemos mejorar el precio. Por eso... ¡A monje le tengo fe! Ya volvemos de comerciales. Doctor Vega. Mirá, mirá. Se nos están colando. No, ¿no ves que ya nos clasificaron por color? ¿Cómo? ¿Allá donde nos pasaron antes? Exacto. ¿Vos qué color sos? Ah, verde. ¿Y vos? Amarillo. Salganizaron con su torio 8. ¡Ay, ves! Ya me llamaron. Ahorita seguís vos. Los que tienen su vida en riesgo van primero. Los servicios de emergencias son para emergencias. Úselos correctamente. Caja Costarricense de Seguro Social. En monje celebramos 200 años de tenernos fe. A partir de hoy, aprovecha la liquidación de saldos del Bicentenario con hasta 60% de descuento en más de 60.000 artículos. Y recordá que por tu compra, te podés llevar gratis. Un juego de 4 vasos de vidrio conmemorativos del Bicentenario de nuestra independencia. ¡A monje le tengo fe! Consultar las condiciones de esta promoción en el reglamento. Promoción válida hasta el 19 de septiembre de 2021. Si quiere escuchar los capítulos de Libertad al Amanecer, ingrese a www.columbia.co.cr TiendaMonje.com La única tienda virtual donde usted puede solicitar su crédito 100% en línea y comprar todo lo que quiera con transporte gratis. Si aún no la tiene, solicítela en www.tarjetamonje.com Sigamos disfrutando de Libertad al Amanecer. ¿Cómo estará Raquel? ¿Quién anda ahí? Raquel No, no, seguro me pareció. Ah, con que es el mulatito de Arajuela. Al que Raquel le había robado la yegua. Qué interesante. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. Hombre, Juan Mora. Me alegra que se le está haciendo costumbre desayunar conmigo. Es que tenemos mucho de qué hablar, José Rafael. ¿Qué pasó? Trae usted una cara. Mejor tómese esta agua dulce primero. Tenga. Sí, se lo agradezco. Don José Rafael, usted le da el punto exacto de dulce. Y yo lamento traerle más bien un trago amargo. ¿Por qué, don Juan? ¿Qué pasó? No. ¿Qué pasó? No, 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 José Rafael, cálmese. No hizo nada de eso. Ay, gracias a Dios. Pero con todo lo que traía el documento de Nicaragua, no era solo la independencia absoluta de España, como creíamos y celebramos aquí en San José. Era eso y algo más. ¿Qué? La adhesión al Imperio Mexicano. ¿Es en serio? Así como lo oye. Cartago se independiza de España, pero solo para anexarse a México. Eso es como desvestir un santo para vestir otro. ¿Lo cree usted posible? Bueno, don Juan, tal vez eso es lo más prudente. Ya usted sabe cómo pienso yo. A lo mejor a Costa Rica no le conviene quedarse sin protección. Es muy peligroso que nos invadan o que algo pase. ¿Algo como qué? No sé. Por ejemplo, que un loco fanático tome el poder. Eso sí sería terrible para todos. Pues yo no estoy de acuerdo, José Rafael. Lo que más nos conviene es una junta superior gubernativa, un gobierno propio, como nos sugirió don Pablo Alvarado desde Guatemala. San José no se puede quedar con los brazos cruzados. Ya hablamos de eso hace cuatro días en la reunión en Cartago y ahora vienen a cambiarlo todo. No, señor. Bueno, no es la primera vez en dos semanas que Cartago cambia una decisión. ¿Se acuerda usted de lo bravo que se puso Cañas cuando Cartago se desdijo del apoyo a León? ¿Ahora es usted el que se pone bravo? No, no, don José Rafael. Yo no estoy bravo. Más bien, preocupado, reflexivo. Tenemos que ser firmes. Vamos a reunir el cabildo de inmediato. ¿Y qué les planteamos? No sé. Para empezar, quizás reiterar la fidelidad de San José a la junta superior gubernativa. Bueno, eso es algo. Sí, pero insuficiente. Tenemos que hacer algo más fuerte. ¿Más fuerte? Me asusta usted, don Juan. No se asuste. Lo que vamos a hacer es proponer una comisión de representantes que analicen las ideas de don Pablo Alvarado y las desarrollen. Vamos a darle forma y fuerza a esta junta superior. Si Cartago no empuja el gobierno propio, nosotros vamos a empezar a ejercerlo. Libertad al amanecer. En Monje celebramos 200 años de tenernos fe con los pasos del Bicentenario. Y usted se los puede llevar gratis por su compra. ¡A Monje le tengo fe! ¡Ya volvemos de Comerciales! Después de 200 años, ¿cómo se escribe INS? Se escribe con I de Impulso, necesario para creer que lo podíamos hacer, que era valioso. Se escribe con N de Necesario, como protector y como patrimonio. Se escribe con S de Seguridad, lo que hacemos, lo que ofrecemos. Y nuestra historia se sigue escribiendo con esperanza, con ilusión y con la certeza de que vienen tiempos mejores. INS, sigamos escribiendo historia juntos. Si quiere escuchar los capítulos de Libertad al amanecer, ingrese a www.columbia.co.cr La nueva Tarjeta Monje sirve para todo. Supermercados, farmacias, tiendas, gasolineras, restaurantes. Si aún no la tiene, solicítela en www.tarjetamonje.com Sigamos disfrutando de... Libertad al amanecer. Eso es algo. Sí, pero insuficiente. Tenemos que hacer algo más fuerte. ¿Más fuerte? Me asusta usted, Don Juan. No se asuste. Lo que vamos a hacer es proponer una comisión de representantes que analicen las ideas de Don Pablo Alvarado y las desarrollen. Vamos a darle forma y fuerza a esta Junta Superior. Si Cartago no empuja el gobierno propio, nosotros vamos a empezar a ejercerlo. Fue horrible, mamá. Yo sentí como una danta, como un chancho de monte, como un tigre encima. Ay, Raquel, no te quites esas hierbas de la herida. Ayuda, ayudan a desinflamar. Es que eso es muy raro, hija. Nosotros buscamos por toda la finca. Nunca te vimos, ¿verdad, Efraín? Nunca. Además, un chancho de monte no se parece a un tigre. ¿Cómo confundirlos? Yo no sé lo que fue, Efraín. Solo sé que un animal salió de pronto del monte. Entonces yo me resbalé y perdí el conocimiento. Después, yo estaba muy confundida. No sabía para dónde caminar. Estaba mareada. Me perdí. No sabía si era de día o de noche. Solo sé que caminaba como la llorona, junto al cauce del río. Pues yo creo que era otro tipo de animal, como un mono. Andaba sobre dos patas, no cuatro. ¿Qué dice? No sé. Escuché unos pasos ahora temprano, antes de que usted apareciera. Salí a revisar y algo o alguien corría. No sé, me pareció ver una sombra. No parecía un animal pequeño, sino alto. ¿Pero qué puede ser eso? ¿Cree usted que pueda ser una persona? ¿Quién querría hacerle daño a Raquel? No, no. Le aseguro que no era una persona. Era algo bajito, como un chancho de monte. Puede ser. No hay por qué dudar de su palabra, niña Raquel. De seguro yo me confundí. Sin duda alguna debió ser un chancho de monte. O un zorro. ¿Qué? No, jamás. No era un zorro. ¿Cómo estás tan segura? No pudiste distinguir entre un felino y un zaino, pero estás segura de que no era un zorro. ¿Era más gordo? Claro, más gordo. Señores, será mejor que dejemos a Raquel descansar. Tienes razón, Catalina. Es mejor que la niña duerma, por lo menos por ahora. Luego hablaremos. Tengo muchas preguntas. Muchas. Escuche en el siguiente capítulo. Contésteme primero y después se acuesta. ¿Dónde estaba usted? ¿Usted estaba con esa muchacha? Sí, mamita Ana. Y con Miguel también. Libertad al Amanecer. Escrita por Rodolfo González. Una producción de Noticias Colombia. Presentado por Caja Costarricense de Seguro Social, Instituto Nacional de Seguros y Tienda Monje.